En la pista, lote número 48, son 7 machos de ceba, el peso total es de 2.260 kilos, el promedio para cada uno de ellos es de 323 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7.000 pesos por kilo, fueron pesados a las 7 y 26 de la mañana, lote número 48. ¡Gracias!